Esta mañana se dio a conocer que más de 100 organizaciones sociales, empresariales y académicas, además de líderes sociales y nacionales, conformaron el grupo Epicentro, que enfoca su labor principal en observar y vigilar el origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Destacaron que según fuentes oficiales, en Morelos los daños materiales ascienden a 20.000 viviendas, 325 escuelas, 300 monumentos históricos y 96 edificios públicos, por lo que los recursos públicos y privados necesarios para la reconstrucción podrían superar los 3.000 millones de pesos. En virtud de lo anterior, las organizaciones sociales, que se suman a Epicentro, proporcionan vigilar que las labores de reconstrucción cuenten con los recursos suficientes, previniendo que vayan a parar a manos de intermediarios que anteponen intereses personales al bien común. Entre las 30 organizaciones nacionales que conforman el núcleo convocante de Epicentro, destacan Transparencia Mexicana, Fundar, Oxfam México, Coparmex, Habitat International Coalition, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero, Mejor Ciudad, Causa en Común, IMPCO, México Evalúa, Centro Prod, Impunidad Cero Impunidad y Supercívicos, entre otras. También se suman del Consejo Coordinador Empresarial la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas. Indicaron que además será necesario eliminar todos los gastos superfluos y articular proyectos viables acordes con las necesidades reales de los damnificados y con miras a reactivar la economía del Estado. De igual modo, se informó que Epicentro enfoca su labor principal en observar y vigilar el origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Comentaron que hay poca credibilidad en las autoridades y además la ciudadanía rebasó a los gobiernos. Insistieron en que la ciudadanía debe vigilar que nadie pretenda capitalizar electoralmente el proceso de reconstrucción, al tiempo de apuntar que las labores de reconstrucción llevarán más de un año, por lo que van más allá de las actuales administraciones. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Tony Rivera, La Unión de Morelos.